Mónica Sánchez era una de las actrices favoritas que figuraba en las telenovelas más importantes de Televisa, sin embargo, desde hace tiempo no se le ve en pantalla. Mónica Sánchez solía tener varios proyectos de la pantalla chica, pero adquirió mayor fama cuando participó en Lazos de Amor. A principios del año pasado la actriz viajó a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades, en una entrevista con Excelsior, Mónica Sánchez declaró lo siguiente. Mónica Sánchez Además, aquí hay un personaje y todos audicionan por él, no importa si eres conocido o no, lo que importa es que saques el rol. Mónica Sánchez De acuerdo con un UNON, Mónica Sánchez tuvo participaciones en proyectos de Telemundo y luego regresó a México. A su regreso, Mónica Sánchez continuó con su carrera en teatro y hace poco, pisó el foro de uno de los programas de televisión azteca, El Club de Eva. Lo anterior hace suponer que la actriz pronto regresará a las telenovelas para seguir conquistando con su belleza y talento. Mónica Sánchez Mónica Sánchez, de 43 años, nació en Cuidad de México y es hija del poeta, dramaturgo y diplomático Fernando Sánchez Mayans, a quien le debe no solo el talento, sino su amor al arte y a la actuación. Mónica Sánchez